¡Hola a todos! En este nuevo tutorial vamos a continuar con la tercera parte de nuestro nacimiento estilo Destroyer. Empezaremos lijando la pieza al igual que las anteriores y ya después la limpiaremos con la esponja húmeda. Con color caramelo pintamos todo el cabello. Con color ocre vamos ahora a cepillar el cabello. ¡Suscríbete al canal! Las alas las vamos a pintar con color turquesa. Con color celeste vamos a cepillar las alas. ¡Suscríbete al canal! Ahora tomamos nuevamente nuestro color turquesa y con el mismo pincel sin lavar vamos a cepillar las puntas de las alas para que queden ligeramente más oscuras. La túnica la pintamos con color mandarina y con color amarillo yema y con ayuda de un pintabolitas pintamos el centro de una flor. Y con color magenta pintamos círculos alrededor del centro para formar nuestra florecita. Iremos haciendo exactamente lo mismo por toda la túnica pero con los pétalos de distintos colores. Con distintos colores y pincel de 10 ceros pintamos estrellitas entre las flores. La ureola. Los zapatos y el cuello los pintamos en morado nacarado. La piel la pintamos en color camello de la marca Monet. Con color pitaya pintamos la boca. Con gizal pastel color naranja sombreamos la túnica. Con gizal pastel color rojo. Con gizal pastel color rojo y un trapito de algodón vamos a frotar las mejillas para hacer chapitas. Finalmente los ojos los pintamos igual que la virgen. Te dejo una etiqueta para ver el video de la virgen destroyer. Sellamos con laca y listo. Nuestro ángel ya está terminado. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a que te suscribas a mi canal. Sígueme también en Facebook para que puedas estar más al pendiente de los próximos videos. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Esto sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!